Esa es nuestra esencia, tiempo compartido, seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Mi nombre es Diego Hernán Moreno, dice nuestro invitado hoy, tengo 50 años, nací en Navarro y viví casi toda mi vida en MOL. Estoy casado con Julieta Russo, 29 años, hace que estamos casados, tengo dos hijos, Jerónimo de 20 y Felipe de 15. Hice la secundaria en la Escuela Técnica de Navarro, soy comerciante, tengo negocio en MOL y una sucursal en Navarro. Mirá, la lógica ridícula de Navarro diría que tendría que tener negocio en Navarro, la sucursal en MOL, pero es al revés. Diego, te saludo, muy buenos días. Hola, buen día para todos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, gracias por atendernos y qué lindo esto de que seas de MOL, tengas la central en MOL y la sucursal en Navarro, qué bueno. Y ese es el corazón, el corazón que tira para MOL. Bien, ahí. Podría ser al revés, como vos decís, pero bueno, la idea es la central en MOL y la sucursal en Navarro. Que seas fuerza ahí, está muy bien, muy bien, felicitaciones. Bueno, y ya que estamos en este terreno, contanos de tu actividad comercial, por favor. Bueno, no, hoy me dedico a vender insumos para el agro en general, un poco de todo. Comencé acá en MOL, chiquito, despacito, y bueno, gracias a Dios me fue bastante bien, así que estuvimos creciendo y tuvimos necesidad de abrir una sucursal. Así que estamos, estamos a full. Estamos a full, ¿eh? ¿Y venís seguido? ¿Cómo manejás desde allí la cosa? Sí, sí, viajamos todos los días, prácticamente. Sí, seguro tres días a la semana estamos yendo a Navarro. Bien. Y a Provención. Diego, contanos cómo fue ese momento cuando te fuiste a MOL. Yo, como es, nací acá en MOL, y bueno, hice la primaria acá en MOL, y en el momento que llegó el tiempo de la secundaria, bueno, acá no había en ese momento, así que estuve en Navarro. La hice en Navarro, en la escuela técnica, porque, qué sé yo, como no podíamos viajar todos los días, estuve en la casa del estudiante, estaba de lunes a viernes en Navarro, así que tengo un montón de amigos allá. Ahora, ¿la mayoría de la gente amiga de MOL va allí a Moquehuá? Sí, 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 más que nada por la parte, qué sé yo, del tema camino, ¿no es cierto?, que el tema de Moquehuá es porque tenemos la ruta... Sí, sí, se entiende. ¿Y vos por qué te decidiste por Navarro? Porque por la actividad comercial, más que nada. Ah, bien, bien. Nosotros teníamos clientes en Navarro, muchos clientes, así que bueno, la idea fue estar más cerca allá. Bien, ahí. Y entonces, bueno, ya te pusiste de novio con Juli estando en Navarro, ¿cómo fue esa situación? Sí, fuimos... fue un poco rara la situación, porque... A ver, a ver, ¿por qué fue tan rara? Sí, y porque ella, ella, bueno, ella estudiaba en San José, y prácticamente desde primer año, o sea, los 12, 13 años ya nos conocimos, y fuimos amigos hasta los 18, creo, 19, por ahí, años, y bueno, el destino quiso que nos juntemos ahí, en ese momento. Ajá, amigos, y después empezaron... Sí, sí, nunca pensábamos, siempre lo charlamos y nunca pensamos, en un primer momento éramos amigos, no pensábamos que íbamos a llegar a esto. Ajá, ya vos, ¿eh? Sí, qué fenómeno, qué cosa loca. Sí, cosas de la vida. Y cosas de la vida. ¿Y cómo siguió la historia? Y después estuvimos, ya terminó de estudiar, y bueno, decidimos casarnos, y bueno, terminamos formando una hermosa familia. Hoy tenemos un hijo de 20, y un hijo de 15 años, Jerónimo y Felipe. Y así fue, cosas que pasan. Sí, sí, pero por supuesto. Y contanos, bueno, cómo se fue desarrollando esta historia allí, teniendo tus hijos, bueno, todo este recorrido que han hecho juntos, ¿no? Y los chicos, ya empezó a ser más fácil la vida acá en MOL, porque bueno, con la apertura de la escuela secundaria fue una gran ventaja, porque si no nosotros, en mi época, éramos muy chicos, pero para irnos, es como que te vas de tu casa, es bastante duro. Entonces, a mí, que esté la escuela secundaria acá en MOL fue un paso gigante para el pueblo. Y bueno, los chicos, los dos estudiaron acá. Claro, te cambió hasta la perspectiva de todo, les cambió, porque cuando arrancaban, decían, ay, bueno, cuando se vayan a estudiar, ¿qué hacemos? ¿Dónde van? ¿No? Era un problema, sí, sí, cuando nosotros éramos chicos era un problema, porque bueno, nos teníamos que ir, si queríamos estudiar, existía la posibilidad también de, en ese momento, muchos chicos fueron a estudiar a Mocaguá. Había un colectivo que iba todos los días, pero bueno, siempre con el tema camino y al no tener ruta, cada vez que llovía era un problema. Y aparte, yo no quería estudiar, era una sola orientación y bueno, yo quería algo más, y por eso decidí ir a Navarro. Creo que fui uno de los primeros o segundos ahí que fui a, que me decidí por Navarro. La gran mayoría de los chicos acá estuvieron en Mocaguá. ¿Y cómo te tratamos en Navarro? Perfecto. No, la verdad que fue la época más linda de mi vida. Ah, mirá vos. Y bien, con los problemas lógicos, ¿no es cierto?, de que te vas de tu casa muy chico y que tenés que aprender un montón de cosas a arreglártelas solo, pero bueno, yo tengo un grupo de amigos que, gracias a Dios, por ese motivo los conocí y aprendí un montón de cosas. La vida, qué sé yo, la vida me mandó para ese lado y medio como que te hacés grande de golpe ahí. ¿Y cómo ves el desarrollo de MOL durante estos años? Y va progresando, en este momento creo que está bastante bien, porque está viniendo gente de afuera, hay muchas casas que se están haciendo, eso es bueno. No sé, no sé cuál es el motivo, calculo que debe ser porque la gente busca tranquilidad, busca vivir bien, vivir tranquilo más que nada. Yo lo veo bien, nos haría falta lo de siempre, ¿no? Estar más comunicado. Sí, sí, lo que venimos discutiendo, hablando. La ruta sería fundamental. ¿Vos considerás que la ruta es posible? ¿Qué opinión tenés vos que estás ahí en ese lugar? Porque viste, desde acá decís, sí, porque si hiciéramos de este modo, que el empedrado, que no, que está hecha cuatro veces, que es más fácil por el acceso a Moquehuá, que se vayan o nos vamos a Chivilcoy, ¿cuál es tu mirada de toda esta situación? Yo, en mi caso, yo tengo un sentido de pertenencia importante, así que siempre voy a tirar para Moll y para Navarro. O sea, vos, el puntapié inicial es, Moll es de Navarro, o Moll es Navarro y Navarro es Moll. Exactamente, esa es mi mirada. Yo sé que, bueno, respeto al que no la comparte, pero mi mirada es esa. Bien. Y estaría bueno, ¿no?, tener el acceso a Moquehuá sería importante también. Creo que en principio habría que hacer eso, ya que es más posible porque estamos cerquita, pero... Además que el gobierno municipal de Roque Pérez y de Chivilcoy está trabajando ahí también en una puntada final por un lugar, ¿no? Sí, 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 se está haciendo, sí, se está haciendo, se está acomodando el camino, pero bueno, pasaron tantos años, Alfredo, que yo, y es como vos decís, que la ruta dura hecha cuatro veces. Yo, que cuando viajaba a Navarro, cuando estudiaba, he visto gente midiendo, corriendo alambre, y cada vez que pasaba eso era la ilusión de la ruta, pero bueno, nunca llegó. La verdad que no sé cuál es el motivo, pero sería bueno. ¿Crees que sería viable un mejorado, un empedrado, no sé cómo llamarle, o crees, o tu opinión es que hay que llegar al asfalto? Lo veo lejos a eso, pero sería fundamental. Yo apuntaría esas cosas porque, no sé, todos estos pueblos del interior empujan a la industria, no sé, el campo mismo, la producción, poder sacar la producción. Es un partido muy lechero, poder sacar la leche sin problemas, sería un avance muy importante, pero bueno. Y alguna vez a un hombre como vos, que hace tantos años que está en MOL, que conoce el camino, el funcionamiento, la ida, la vuelta, ¿alguien vinculado a la política, que tiene algún poder de decisión, se acercó y te dijo, Diego, ¿qué opinás de esto? A veces sí, pero mirá, yo, la verdad que en la política no tengo idea política, o sea, no... Bueno, pero no estaría más que te consulten, a vos y a todos. Pero lo hemos hablado, sí, lo hemos hablado. Tengo amigos que son políticos de varios partidos, no de uno en especial, y la verdad que siempre se habla, sí, lo he hablado, pero la verdad no sé de quién depende y no te sabría decir si estamos lejos o cerca de eso, pero... Sos cauto, está bien, sos cauto porque, bueno, no estás en el tema, digamos. Te gustaría, obviamente, te encantaría que se hiciera, hay gente que está interesada, en algún momento no está interesada, podría llegar a ser, pero no podés tomar una posición definitiva porque hay variables que tienen que ver con la política como que vos no manejás, esa es la impresión que yo tengo. Sí, es un poco así, pero no dejo de destacar que sería importantísimo. Sí, 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 está claro. Porque, no sé, un montón nos veríamos beneficiados con eso. Viste que los gobiernos suelen decir, sí, pero es poca la gente, es una inversión enorme, es poca la gente. Sí, pero a veces me da un poco de bronca porque estamos, no sé, a 150 kilómetros de Capital Federal, por decirte una cosa, y, no sé, estos días ponerle atrás que llovió mucho y tener, yo fui el domingo pasado a Navarro con un barrial, fui a buscar a los chicos que volvían, tengo a Jerónimo estudiando en La Plata y, bueno, él estaba volviendo y lo fui a buscar a Navarro y, bueno, y uno piensa. Yo me desperté a las 4 de la mañana, llovía y, uy, ahora tengo que renegar con el camino. También es como que te acostumbras a eso, como que estamos acostumbrados. Cuando estudiaba me volvía a los viernes de Navarro y rogaba que no lloviera porque... Sería mejor acostumbrarse a que se haga algo que sea más accesible, ¿no? Es como que es normal. Claro. Tenemos que ir, no sé, tengo que ir al banco o hacer un trámite en la municipalidad y tardar dos horas adentro del barco. Es como que uno se acostumbra a eso y no deberíamos, ¿no? Tendríamos que tener ya a esta altura eso resuelto, me parece a mí. Pero bueno, no pierdo la esperanza de que algún día se haga. O sea, no sé si lo voy a ver yo, pero para mí... Pero ¿cómo no lo vas a ver si sos un hombre joven? Ya pasaron 40 años de ilusión, por eso me... O sí, ojalá que haga así, pero es como que uno ya se acostumbró a esto, ¿no? Se acostumbró a renegar con el barro, a vivir así en... No digo que está mal, ¿no? Porque me encanta vivir acá, pero no debería, no debería. Tendríamos que, no sé, quiero ir al banco o quisiera ir por una ruta. Sí, sí, naturalmente. ¿Me contás de tu familia, por favor? Bueno, mi hijo mayor, Jerónimo, está estudiando economía, se recibió acá, terminó acá la escuela secundaria en MOL, y está estudiando economía. ¿En La Plata, dijiste? Sí, en principio iba a estudiar en Buenos Aires, pero bueno, él tuvo la suerte, va, no, tuvo la suerte no, porque... Estoy muy orgulloso de mi hijo, por ahí, creo que todos los padres están orgullosos de mi hijo, pero... Pero vos más de los tuyos. Sí, terrible, porque Jerónimo es un ejemplo, fue abanderado, siempre el mejor promedio. Deportista, juega al rugby, jugó ahí en Lorrego, y ahora está jugando en Los Tilos, en La Plata. Ah, en Los Tilos, ¿eh? Sí, por eso, primero iba a estudiar en la UBA, pero después lo convocaron o lo llamaron del club, en Los Tilos de La Plata, y bueno, ahí tuvimos que hacer un cambio gráfico. Y después Felipe también juega al rugby, ahí en Navarro, en Lorrego, siguiendo los pasos del hermano. Es una maldición que yo tengo, porque soy fanático del fútbol. ¿De qué cuadro sos, Diego? De arriba, el más grande. Ah, pero lo habías dicho, el más grande. Decía, ay, ay, Betina, y levanta las manos, sí, sí, yo... Al otro, cuando me dice, soy hincha del más grande, dije, ¿qué es de San Lorenzo? Ah, claro, no he recordado eso. Y bueno, y hay... ¿Quién es el más grande, River? ¿Es el más grande, River? Sí. ¿Por qué es el más grande? Yo creo que sí, que es el más grande. Primero, porque... No puedo ser muy objetivo, porque soy muy fanático, pero... Yo creo que sí, que es el más grande. Nuestros rivales de la vida son puro marques, un parámetro puro... No, no existen. Son de cartón. A partir de 9 de diciembre... Quedó demostrado, decís vos. Yo te interrumpí, yo te interrumpí en el recorrido por tu familia, dale. No, yo estoy un poco orgulloso de mis hijos, porque, bueno, son serios, educados, trabajadores... Así que, un poco lo que le trato de inculcar, a veces se enojan conmigo, porque soy un poco duro, pero... Pero entienden, entienden y... ¿Qué es ser duro? Duro, qué sé yo, no sé, en mi casa, por decirte una cosa, los domingos al mediodía tenemos que estar todos juntos, no me importa que... Saliste, volviste a la recorrida, no me importa, a tal hora tenemos que estar almorzando. Exacto, no sé, cenar, religiosamente cenamos todos juntos, al mediodía no, porque cada cual está en su actividad, pero en un momento del día es regla estar juntos, charlar, conversar... Y bueno, eso, no sé, no sé, por ejemplo, qué sé yo, el domingo digo, hoy hay que cortar el pasto, cartir las plantas, y reñean, pero bueno... Todas las cosas, qué sé yo, fue en las que me inculcaron a mí y me fue bien, así que yo trato de hacer lo mismo. Bien, bien. Y cómo transcurre la vida cuando ellas no están, cuando están estudiando, bueno, veo que... Esto es nuevito además, ¿no? No hace tanto tiempo. Sí, sí, es un poco duro, sí. Justamente la semana pasada estuvimos... Felipe fue como está haciendo una semana sí, una semana no, estuvo en La Plata con el hermano, y bueno, por primera vez en nuestra vida de casados con Julieta nos quedamos solos. ¿Y qué se decían con Julieta en ese momento? Nos sentíamos raros, es raro. Vieja, estamos raros. Raro la noche, cuando llega la noche, estamos solos, está todo ordenado, que no hay nada tirado, es raro. Pero bueno, se extrañan, se extrañan un montón, porque estamos muy acostumbrados a... En realidad somos los cuatro muy unidos y cuando falta uno se siente. Hablame de eso, los cuatro muy unidos. Es lo que te decía un poco lo que te decía antes. Estamos acostumbrados a estar, por ejemplo, en la noche, a la hora de la cena, estamos acostumbrados a estar los cuatro juntos, o ahora somos cinco, porque está la novia de mi hijo mayor. Eso pasa, eso pasa en la vida. Pero estamos acostumbrados a eso y cuando de repente falta alguien, se siente, se hace sentir. Pero bueno, es la ley de la vida y hay que acostumbrarse y ya sabemos que en un momento lo tendremos que seguir nosotros a ellos. Ellos tienen que hacer sus cosas, aumentar su vida y lo seguiremos en el aire. Te voy a poner un audio en el aire que tengo, que ha llegado, para que lo escuches. Hola, buen día. Bueno, Alfredo y equipo, queremos mandarle un abrazo enorme a Diego de parte nuestra y que siga así. Sí, gracias. Lo conociste, supongo. Sí, no lo escuché muy bien. A ver, a ver si puedo ponerle, está un poquito bajo el volumen del audio, pero ponle un poquito más de guitarra. Ahí vamos de nuevo, a ver. Hola, buen día. Alfredo y equipo. Queremos mandarle un abrazo enorme a Diego de parte nuestra. Y que siga así. Gracias. ¿Lo escuchaste mejor? Sí, sí. Estito, ¿eh? Estito, claro, claro. Sí, ahora sí. Bueno, ahí llegó. Sí, gran persona, Tito. ¿Tenés buena onda con tus suegros? Muy buena, muy buena, sí. La verdad que los aprecio un montón. Lindo porque además hace muchos años, es lindo, lindo, ¿no? Y ya cuando pasa tanto tiempo, con las miradas, con los gestos, ya nos damos cuenta de un montón de cosas, así que... Por ahí sí, Julieta, vamos. Mucho más llevadero. Mucho más llevadero. Un día está acá en Navarro. Julieta, vamos. Siempre, siempre pasa eso. Es una broma, pero es normal eso. Sí, Bettina tiene un mensajito. Sí, buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Hola. Llega un mensajito y dice buenos días. Los estamos escuchando desde MOL. Diego y Juli son excelentes personas y amigos y han formado una hermosa familia. Abrazo grande de parte de Sandra Sabela. Ah, sí, Sandra. La enfermera del pueblo. Ajá. La están peleando ahora. ¿Por qué la están peleando? No, no, por, en realidad, los médicos, las enfermeras, por la situación que estamos viviendo. Ah, la están peleando, la están luchando. No, entendí que había alguien que la estaba peleando, pero viste, cuando dice, no, la enfermera me puso mal la vacuna. No, no, gran persona, Sandra, también. Sí, sí, sabemos, le hemos hecho la nota también. ¿Y qué te hubiera gustado decir o qué te gustaría decir, Diego, que no te hayamos preguntado? Y yo pediría, más que decir, pedir que, por el momento que estamos viviendo, tener un poco de paciencia y que cada uno, en lo que pueda, aporte su granito de arena para poder llevar adelante esta situación. Es decir, que nos cuidemos pensando en el otro, algo así. Exacto, sí, que dejemos de lado un, si bien, cada uno tiene su pensamiento y... Y es normal y está bien que sea así. Es perfecto, sí, cada uno puede pensar lo que quiere y es libre de pensar lo que quiera. Pero en momentos así, a veces tenemos que aflojar un poquito. Sí. Porque... Ser más empáticos. Estamos pasando un momento jodido y la verdad que estaría bueno que cada uno de nosotros pueda aportar su granito de arena, no confundir con los mensajes, no pelear, no discutir, entender lo que le pasa al otro. Eso, ser más empáticos. Exacto, porque, qué sé yo, a mí, yo, yo, a lo mejor, dando mi opinión, soy un poco impartial, porque yo, la verdad, que no dejé, no dejamos nunca de trabajar en esta pandemia, pero hay gente que la pasó mal, y económicamente, o por temas de salud, y... Y bueno, hay que entender todo, hay que entender todo y ser un poco más, como el tipo, un poco más razonable. Me gustaría que me hicieras una pregunta vos a mí, por favor. Yo no soy mucho de escuchar radio. Qué lástima. No, es una broma. No, pero siempre me entero de todo porque Julieta es fanática y después me muestra todo y me pasa todo. Nos sigue mucho por el Facebook, Juli. Sí, exacto. Pero también ahora estamos con el 92.1 y muy bien. Y la verdad que está, está bueno el programa que hacen ustedes y me gustan los reportajes que hace usted, que son bastante picantes a veces. Ahí te enganchás, ¿no? Cuando son picantes, ¿te enganchás o no? Sí, no, me gusta, me gusta ese tipo de periodismo así de picante. O sea que el periodista que hace preguntas y al hueso está muy bueno. Está muy bueno porque nos enteramos de cosas que tenemos que saberlas. Así que está muy bueno. Y después, sí, 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 yo. Como te dije antes, ojalá que se pase pronto y tenemos que seguir peleándola todos los días. No hay que rendirse. No hay que rendirse jamás, ¿no? Sí, esa es la idea por lo menos la mía y es la que trato de dismultar no rendir si hay un problema hay que enfrentarlo y resolverlo y de la mejor manera posible sin pelear es fundamental no pelearnos en este momento Bien, Diego nos gustaría que nos propusieras a alguien para ocupar este lugar Me encantaría que yo sé que no le gusta y que me va a matar pero yo diría que le llamen a Jerónimo a mi hijo Pero como no, pero un placer Me va a matar porque no No, echarme una culpa a nosotros Decirle que nosotros te dijimos que era él qué sé yo No, no va a pasar nada ¿Cómo? Capaz que está escuchando Ah, estamos en el horno Bueno, le decimos con toda la onda que está bueno que se anime ¿Vos tuviste algún contratiempo? ¿La pasaste bien en este rato? No, perfecto Sí, también soy medio parecido a él me cuesta un poco hablar soy muy por si bajo y trato de evitar todas estas cosas pero pero está bueno Está bueno Entonces tomamos nota de eso Listo, chicos Diego, querido te mando un fuerte abrazo te agradecemos mucho este tiempo te agradecemos tu tu simpleza y tu cercanía y y un abrazo a la distancia también un beso a Juli y a toda la familia Bueno bueno, lo mismo gracias a ustedes por por este momento y también quiero mandarle un beso y un abrazo a a a todos a la gente conocida a los amigos a a la gente de MOL ¿Tenés un amigo particularmente? Hola Hola, hola Ah, sí ¿Tenés un amigo? No, no, no es una no es indispensable que conteste pero a veces tenemos a veces no ¿Tenés un amigo puntualmente? Sí, varios Ah, varios Sí y no me da cosa nombrar a uno Está bien, perfectamente no hay problema El resto el resto se va a enojar pero bueno Perfecto Ya saben hay muchos amigos que hace mucho que no los veo pero bueno siempre estamos en contacto por un lado o por el otro pero todos saben todos saben Perfecto Estamos siempre estamos Muy bien Diego, querido muchas gracias No, gracias a ustedes un abrazo grande Hasta pronto y ojalá nos veamos Ah, bueno tenemos un compromiso de ir a MOL ahora en el próximo en el próximo este Feria de Emprendedores de Visita así que ahí nos vamos a ver seguramente Seguramente Bueno, un abrazo grande Igualmente hasta luego Muchas gracias Diego Moreno con él hemos hablado en la mañana de la radio ha sido el invitado de hoy Existen lugares ¡Gracias!